Fíjense si esto es una cosa terrible Lo que pasa es que la gente no se pone a pensar Pero yo si me pongo a pensar Fíjense si esto puede ser algo terrible Que Fidel Castro nunca quiso al pueblo cubano para nada No hubo en la historia de Cuba un ser humano Que despreciara más al pueblo de Cuba que Fidel Castro Sabiendo que se iba a morir Que ya su vida había terminado Que había vivido como un jerarca Atropellando todos los derechos Todas las libertades Despojando al cubano de todo física y espiritualmente Dejando a Cuba arrasada Y habiéndoselo robado todo para él y para su familia No se conformó con eso Sino que hizo que el pueblo afirmara Que el carácter de la revolución comunista era irrevocable Y condenó al pueblo cubano a vivir eternamente Esa pesadilla de cadena perpetua con el comunismo Y no bastándole esto todavía Le pasó la batuta del mando a su hermano Para que su hermano se quedara Garantizando la sucesión dinástica De su dinastía De sus hijos, de sus sobrinos Y de sus nietos Y cuando Raúl ya envejeció Cuando Raúl ya envejeció Cogió entonces Y ahora está preparando a su nieto El cangrejo ya es teniente coronel Con 29 años ¿Por qué? Porque es una dinastía Y en esa sucesión dinástica Le van a ir pasando la batuta De generación en generación A todo lo que venga Pero no solamente eso Sino que le traspasan también Los 10 millones de esclavos Que están dentro de la isla Personas que nunca tendrán ningún derecho Ningún sueño, ningún anhelo Ninguna protección jurídica Ningún amparo legal Personas que estarán a disposición De la dictadura De la familia De los dictadores Es la herencia Es la posesión Son los trofeos de guerra Que Fidel y Raúl se ganaron Con las armas y la mentira Y ahora se lo dejan a su familia Y le dejan un administrador de los bienes A Luis Alberto López Calleja Para que administre Las empresas más poderosas del país Las que producen la moneda buena Y cogen Y a los 3 millones de cubanos Que están dispersos por el mundo Los cogen para que manden dólares Para sacar los centavos Con lo cual se le comprará El rancho de combate Y las Medicinas de mala calidad E insuficientes A los esclavos El resto de la plata La riqueza del país El tabaco El níquel El turismo La pesca La exportación de productos agrícolas De primera calidad en el mundo Más todos los créditos internacionales Todo eso es de la familia Castro Y esa fue la herencia Que Fidel le dejó a Raúl Y que Raúl le va a dejar ahora A todos los Todos los miembros de la dinastía Más los 10 millones de esclavos presos Que trabajarán para formar médicos Para mandarlos por el mundo Para venderlos como esclavos Para que traigan dinero Para llenar las arcas De la familia de los Castro Para seguir manteniendo Esos yates que valen 300 millones 50 millones 100 millones Para que el títere de turno Que representa Como un mayordomo Los intereses de la tiranía Porque no es el tirano Él es el mayordomo El que estaba en México En el Falcon Él es el mayordomo De la tiranía Él ahí no pinta Ni corta Ahí quien manda Son los Castro Los hijos de los Castro Y los generales Del castrismo Con su nueva descendencia Que serán los que heredarán El gobierno y el feudo Aparte de eso Les dejó 65 mil Militares en activo En la fuerza armada De los 350 mil Que habían antes del 90 Los dejó a 65 mil Les dejó el ejército juvenil Del trabajo Les dejó 10 mil hombres En los cuerpos de seguridad personal Para que cuidaran Al clan A la familia A los nietos A los sobrinos A los hermanos A las nueras A la suegra Al clan 10 mil hombres 10 mil hombres Le dejó una marina De guerra Con lanchas Coetera No sé si habrán submarinos Antes habían 3 Lanchas Coetera Fragatas Corbetes Y todas estas cosas Y también le dejaron Una fuerza aérea Mala pero se la dejaron Para que los cuiden Por dentro y por fuera Y toda la riqueza Del país Estos fueron Los grandes logros De Fidel Castro Con el pueblo de Cuba Nunca quiso Al pueblo de Cuba Este personaje Si hubiese querido Al pueblo de Cuba Sabiendo ya que se iba a morir Hubiese preparado La transición Como hizo Franco Que llamó al rey de España O como hizo Balaguer En los días de Trujillo Que a la muerte de Trujillo Democratizó el país O como hizo Alfredo Estrón En el Paraguay O como hizo Pinochet Pero estos señores no Estos señores Nunca quisieron Cuba Se fueron del poder ellos Y dejaron a los que venían Para dejarle el feudo A sus descendientes Que es su propiedad 10 millones de esclavos Dentro Que trabajarán a cambio Del rancho de combate Sin sueños Y sin ilusiones Viviendo en las condiciones De vidas más pésimas Sin derecho a nada Sin derecho A otra cosa Que no sea Trabajar por la dictadura Reír llorando Llorar riendo Ir preso cada vez Que ellos quieran Y nada Para que le cuiden su ganado Para que le trabajen Sus tierras A cambio de nada De un vasito de leche El que tiene la vaquita Y un platanito Para hacer un gambalechito Para comprarle Unas alpargueticas A la familia Ahí no hay más nada Y la grande Y la grande para ellos Y Luis Alberto López Calleja Dirigiendo La plata gorda La buena Y el pueblo sin nada El pueblo sin esperanza De nada Son esclavos Somos los esclavos Del rey Menos Los esclavos del rey Menos Y ahí no hay esperanza Ni sueños de nada Y los tres millones Que andan por el mundo Aprovechándose De la nostalgia Y del dolor del corazón De esos que están afuera Entonces esos mandarán Los tres mil Cuatro mil millones De dólares A esos los presionaremos Con los sentimientos Para que manden Para mantener A los diez millones De esclavos Que están acá Para comprarle El frijolito Y el tubito De pasta de dientes O sea El rancho Que se le daba Al esclavo La alpargatica Y el túnico El día de toque santo Y nada más Lo demás ya tú sabes Para la familia Dueños de todos Los bienes culturales De toda la riqueza Pictórica Escultórica De toda la obra literaria De Cuba Se quedaron con todos Los cuadros Con todo Todo es de ellos Él se lo dejó Al hermano Y el hermano Se lo dejó A sus hijos Y a sus nietos Y a sus sobrinos Y le pasaron El feudo Que conquistaron De una De una familia A otra De una dinastía A otra Esto es de nosotros Esto es de los castros Y de los castros Ruiz De los espín Soto del valle Aquí no hay más nada Para nadie Esta es la herencia Que le dejamos A todos Nuestras descendencias Una isla con todo Una isla destruida Para que el pueblo No pueda tener nada Y todas las riquezas De nosotros Todo lo mejor Para nuestra familia Toda la mejor comida Para nosotros Los mejores pescados Los mejores mariscos Los mejores tabacos Los mejores rones Las mejores bebidas Las mejores mansiones El pueblo allá De bestias Y un ejército personal Para que los cuiden Esa es la revolución cubana Una plantación de esclavos Propiedad de la familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video